Hola, mi nombre es Roselena Chavarría Flores, soy una bibliotutora de la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, y formo parte de la campaña Miralizamos la Lectura y Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura te ayudaré con tus tareas. Hoy en este video te hablaré de la ubicación temporal y espacial de los principales acontecimientos del México postrevolucionario hasta principios de los años 80. Este tema forma parte de la materia de historia del bloque 4 del quinto año de primaria. En la escuela para este tema, tus profesores esperan que aprendas a ubicar la formación de instituciones en el México postrevolucionario, aplicando los términos década y año, e identificar cambios en la distribución poblacional. Para ayudarte con tu tarea, recuerda que es a raíz de la promulgación de la Constitución de 1917 que inicia una nueva historia para nuestro país. Aparecieron instituciones, hubo aumento de empleos, acceso a la educación y mejoró la calidad de vida. Ahora, revisemos el ejercicio que está en la página 112. Para contestar las preguntas, debes apoyarte en las imágenes de la página 110 y 111. Por ejemplo, ¿quiénes aparecen en el mural? Si observas bien, son obreros y mujeres artesanas, niños y mujeres campesinos. Para contestar el ejercicio de la página 114, te tienes que apoyar en la línea de tiempo que aparece en las dos siguientes páginas, así como en el mapa que está ahí. Además, tienes que recordar lo siguiente, porque lo vas a necesitar para contestar las preguntas. ¿Listos? Una década equivale a 10 años, un lustro equivale a 5 años, un sexenio equivale a 6 años, no lo olvides. Con esta información, contesta las preguntas del ejercicio 1. Por ejemplo, ¿cuántas décadas abarca la línea de tiempo? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respuesta, 6 décadas. Pasemos ahora al segundo ejercicio. ¿Quiénes que auxiliarte del mapa? Un ejemplo. ¿Qué tipo de información proporciona? Observa bien. Nos indica la distribución de la población en diferentes años. ¿Para qué puede servir esta información? Pienso que es para observar el crecimiento demográfico, además de cómo cambian las zonas rurales a urbanas. Ahora, es tu turno. Completa y termina todos los ejercicios. Recuerda que las preguntas y respuestas las tienes que anotar en tu cuaderno. Las tareas son sencillas, pero pon atención para que no te confundas. Por eso yo te sugiero, revisa y lee con atención toda la información que cada tema te presenta. Segunda recomendación, consulta un diccionario cuando no entiendas alguna palabra. Y tercera recomendación, revisa más libros de historia para complementar la información que te presenta tu libro de texto. También te recomiendo que consultes los siguientes libros que podrás encontrar en tu biblioteca pública y que te ayudarán con tu tarea. La primera recomendación es el libro Después de la Revolución 1924-1935 de César Navarro. Lo encuentras en la colección infantil con la clasificación 972.0934-N38. La segunda recomendación es la postrevolución de Carlos Silva. Se encuentra también en la colección infantil con la clasificación 972.093-S54. Y la tercera recomendación, hacia mis libros, la colección pictórica de la Comisión Nacional de los Libros de Textos Gratuitos de Bertha Hernández. Lo encuentras en la colección general con la clasificación 379.156-H47. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Mi nombre es Rosilena Chavarría Flores. Soy tu bibliotutora. Nos vemos pronto. Gobierno de México